A ver, yo sé que quieres aprender a utilizar a Midoriya y es por eso que en este preciso momento te voy a enseñar todo lo que tienes que saber para poder utilizarlo de forma coherente, oportuna y seas una bestia con Midoriya y puedas llegar al rango máximo. Yo soy Cheto, ya llegué al rango máximo en este hermoso juego, soy el número 464 del mundo y te voy a dar consejos básicos, medios y avanzados para que puedas utilizar las habilidades de Midoriya o de Deku al 100%. Así que, comenzamos. Para esto tienes que entender rápidamente cómo funcionan todas las habilidades de Midoriya. Lo que tiene primero es un cañón de aire que quita 67 de daño, lo que es en nivel 1, tiene una patada que puede hacer bastante daño, esta misma, porque es un combo muy bueno y si lo logras conectar en nivel 1 tiene casi 114 y lo que es el látigo negro que te puede servir para atraer enemigos hacia ti. Una vez entendiendo esa parte, quiero que vayamos rápidamente a los consejos básicos y es utilizar esas habilidades simplemente para lo que están hechas, que es lo que te acabo de explicar. Y vamos ahora a la parte del látigo. El látigo te puede servir rápidamente para poder escapar de una situación donde estás con mucho peligro, pero siempre tienes que saltar para poder activarlo. Así que saltando y activando el látigo en una estructura muy alta, puedes abarcar bastante distancia y así lograr escapar de enemigos que te estén disparando o que te estén atacando. También la patada, la patada apuntando hacia arriba, vas a tomar lo que es bastante altura, ya sea para tomar altura en un edificio o en dado caso que quieras escaparte, pues tiras la patada hacia otro lado. Luego personalmente es combinar estas dos habilidades, tiro primero lo que es el látigo negro para tomar bastante altura y luego tiro la patada para seguir tomando mucha más distancia y así poderme escapar de los enemigos. Y en un segundo de estar arriba del puente ya estoy casi abajo de él mismo. Tienen los consejos como un poquito más básicos que todos logramos pues identificar y que ya la gran mayoría sabe hacer, pero si no lo sabes hacer, pues obviamente te lo dejo aquí para que tú también lo aprendas a hacer. Ustedes saben que Lida o Tenia también puede combiar a los enemigos, pero también Midoriya tiene una manera muy básica de poder combiar combinando sus habilidades. Te digo, utilizando estas habilidades vas a quedarte muy desprotegido. Pesarlas con mucha sabiduría porque si llegas a utilizarlas no vas a poder escapar de la zona. Lo que tienes que hacer es hacer, ok, es dos disparos, látigo, básico, básico, patada. Disparo, disparo, látigo, básico, básico, patada. Literalmente cuando estás lleno de vida lo dejas a la mitad de vida. Habilidades de Midoriya no solamente se utilizan para el combate corto alcance. De hecho también te pueden servir muchísimo para poder escapar. Yo por eso siempre recomiendo lo que es levelear rápidamente lo que es el gancho a nivel 9. Les explico por qué. Porque el gancho a nivel 9 te da dos látigos negros que te pueden ayudar muchísimo a cambiar de posición constantemente. Y sumado con la patada puedes abarcar bastante distancia. De hecho puedes moverte mucho más agresivo que un Bakugo. Te recomiendo siempre dejar lo que es la patada para el final porque la patada siempre va a abarcar casi la misma distancia. No importa el nivel que sea, solo va a aumentar su daño. Es por eso que te recomiendo siempre evolucionar mejor lo que es el látigo negro. Mira, estamos en este cuadro. Activa una patada y llega hasta este cuadro en nivel 9. El 1. Y literalmente estamos abarcando casi la misma distancia. Son como tres cuadritos más literalmente que te da el nivel 9. Entonces por eso te conviene mucho más activar el látigo. Tienes que entender que el látigo negro y la patada puede servirte como un refresco de cooldown. El cooldown es el tiempo que tardan las habilidades en recargarse. Por ejemplo, la de Midoria, una vez que se desactiva, tarda aproximadamente 6 segundos en regresar para poder utilizarla. Ok. Teniendo tu patada y tus dos látigos puedes moverte en todo momento para que de esta forma puedas recargar tus disparos rápidamente. Por ejemplo, si estás disparando, logras matar a Bakugo, te quedas sin energía, tiras una patada, tiras un gancho y tiras otro gancho. Y cambias de dirección rápidamente y ya tienes disparos otra vez para eliminar al segundo enemigo. Y todavía te queda munición para eliminar al tercer enemigo. Y simplemente un tip extra que casi nadie sabe es que Midoria tiene una habilidad de snipe y es que el último disparo, o bueno, si tú te agachas, este disparo hace 143 literalmente de daño pero gasta todas tus municiones. Lo que tienes que hacer es disparar todas tus balas y cuando te quede solamente una bala, te agachas y disparas el snipe y quitas la misma cantidad de daño como si estuvieras gastando todas tus balas. No sé si sea un bug, pero hasta el momento te sirve bastante para poder utilizar a Midoria y hacer bastante daño. La acción especial de Midoria es el poder levantar a compañeros. De hecho, cuando los compañeros están eliminados, están en el suelo, aquí no lo podemos ver en el campo de entrenamiento, seguramente les estaré poniendo un clip. Ustedes pueden agarrar y levantar al compañero y poniérselo en la espalda. El problema de eso es que no vas a poder atacar, no vas a poder hacer absolutamente nada y hay situaciones que tienes que escapar. Yo te recomiendo siempre traer una cartita azul con Midoria. Esa cartita azul te va a permitir que en dado momento tú estés cargando a uno de tus compañeros, imaginemos que ahorita la estoy cargando. Tú activas la cartita azul y esto funciona con todos los jugadores, pero cuando estás cargando a un compañero es mejor porque tú activas la cartita azul, activas tu sprint y puedes trepar las paredes sin tener que usar tus habilidades y así poder escapar más rápido de la gente. Y una vez que el aliado ya se encuentra seguro, pues lo sueltas, lo detienes y automáticamente ya está pues revivido. Otra cosa importante que puedes utilizar aquí en los rascacielos, esto es en general para todos los personajes, pero con Midoria funciona bastante, bastante bien. Es que puedes hacer un wall jump en lo que son los edificios que están así pegados. Un wall jump saltando en cada pared y una vez que estés casi arriba, literalmente lo que puedes hacer es tiras lo que es una patada, un látigo y literalmente estás afuera y así no tuvieses que utilizar todas tus habilidades. Eso te puede servir muchísimo para escapar en los domos y tú ya te queda un látigo negro literalmente para poder aventarte a otra zona. Espero que les haya gustado esta pequeña guía de Deku, trato de abarcar casi todo lo que se puede hacer con Deku. Les doy una partida de ranks bastante, bastante buena donde utilizamos a Deku para que se den cuenta que está bastante, bastante roto. Si aprovechas todas sus habilidades y las combinas como yo te acabo de enseñar. Nos vemos. A ver, primero que nada tenemos que ir por ese cofre dorado. Ese cofre dorado es la clave, la clave muy clavuda. Están peleando ahí arriba, están peleando bastantes personas, están peleando ahí arriba, así que ellos disimuladamente. Me voy a tirar este licuado de plátano para agarrar más fuerzas. Ahí está. Y me voy a agarrar este cofre, papi. Aquí disimuladamente, pim, pim, pam. Todo el botín, pomín, no le voy a dejar nada a nadie. Esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, todo mío, todo mío, todo mío. Este Mr. Compris no nos ha visto. Uy, cómo pudimos fallar esa bala. Uy, doble, doble, no, fuck. Pobre Mr. Compris, le hicimos bucaque por todos lados. Este niño pega muy bien. Así que patitas, ¿pa' qué la quiero, papi? Patitas, ¿pa' qué la quiero? Esa toga me la voy a llevar porque es mía. Capaz me la roban, listo, mi kill. Vámonos de aquí. Uy, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, señor? ¡Ay! Estaba tocadísimo, no tenía nada de vida. Nunca te cures hacia afuera, papi. Jamás te cures afuera. Nunca, mi rey, nunca. Creo que es un error muy constante que la gente comete no conseguir una cobertura para curarse. ¿No más trancasos? ¿Cómo me pega a través de...? ¿What? ¿Cómo me pega a través de esas plantas? ¿Cómo me puede ver? Explíquenme. Pero ya salimos del problema, vamos a curarnos. Vamos a estar más tranquilos. Creo que hay gente allá. Escucho mucho ruido por ese lado, pero no sé si ciertamente hay gente por aquí. Sí, mira, ahí vienen. Cien, cien. Pero yo lo voy a seguir. Yo lo voy a seguir. A ver si yo lo voy a seguir. ¿Ya tengo látigo? Sí. Látigo negro, ¿dónde estás, chiquito? No puede haber ido muy lejos. Está muy tocado. No se puede curar. Mira, ahí regresó. Aquí está. Debe estar a nada. Claro que sí. Claro que sí estaba a... Era el Deku Trayhard, ¿eh? El Deku Trayhard sí que lo voy a rematar. Adiós, papi. Hablamos el malte. Dios te bendiga. Hablamos el malte. Bye, bye. Este Deku casi aquí. Lo voy a puchar. Pum, pim, pam. ¿Está nada? ¿Un tiro más? Ahí está. Adiós. Uy, escuchaba pasos. Le juro que pensé que era alguien más, pero no. Era mi ranita, era mi equipo. A ver este Deku abandonó. Nos pudieron dar ese KO, pero no pasa nada. No pasa nada. Sabemos que lo matamos. Shoto. Aquí está. Ven acá, papi. Ven acá, papi. Está complicado darle. No pasa nada. Ahí está ya. Me curó mi compañero. Voy a seguir peleando. Y aquí en el aire le damos, sí. Siempre que me tiran esos picos con Shoto, literalmente, es súper fácil darles. ¿Dónde vas, papi? Let's go. Let's go. Eres mío, bebé. Eres mío. Ey, no me lo quieras robar. Ay, este de las manos, no sé cómo se llama, pero cómo es Castrosa. Bueno, está a nada, ¿eh? Hay un backfuglo. 200. Yo creo que no me voy a meter en problemas. Me voy a alejar un poco. Voy a agarrar estas cartitas y voy a estar como más tranquilo, ¿sabes? O sea, voy a tomarme un tiempo porque hay mucha gente por ahí. A ver, ¿con quién pelea mi compi? Con el otro Shoto. Adiós, Shoto. Let's go. En mi pueblo, Shoto se lo dice a las personas que les gustan a las personas del mismo sexo. Fuck. Voy a ver si lo puedo parar. Aguanta, déjame. Ya lo paró la ranita. Muy bien. Gracias, ranita. Dios te bendiga. No, hombre. No, ese aimbot. Ese aimbot, perro. Ese aimbot que me vengo manejando, papi. Let's go. Control player, no me acerco. Estoy andando con el teclado. ¿Qué es este niño acá? Otro Shoto. Ese Shoto está duro. Lo voy a seguir. Debe estar muy tocado. Fuck. Árbol. Neta. En este momento me vienes a estorbarme. Yo lo voy a seguir a ese muchacho, ¿eh? Me queda patada. Me queda latido negro. Pero... Fucking aimbot, perro. Holy shit, bro. Holy shit con ese aimbot que nos andamos manejando, perro. Perro. Quiero que vea alguien por aquí. Escucho pasos. Aquí atrás. Yo sabía. Yo sabía. Let's go. Let's go. Let's go. Fucking aimbot, perro. Ay, plus ultra. No me digas barbaridades, bro. Oh, pero no está peleando. Está escapando. What the heck. Literalmente tiene 225 de vida. Tengo que meter dos guamazos. Uno. Dos. Ya está. Listo. Listo, 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 listo. Está listo. Están aquí arriba luchando estos niños. Uy, 200 ahí nada más, tranqui. Hay mucha gente por aquí. Estoy en una muy mala posición, así que yo creo que me retiro, papi. No logré conectar eso. Me curo aquí, tranquilo. What? Este DQ, ¿qué onda? No se cancelaba la cura, ¿eh? Está nada. Ay, sacó plus ultra también, bro. Neta que ya salía los plus ultras. ¿Verdad que me puedo curar aquí? No, está listo acá. Aquí me voy a quedar. 200 de IQ, perro. Perro, 200 de IQ. Let's go, vamos. 200. Voy a pushar a ese niño. Este juego lo mato, ¿eh? 300, 400, 500. Let's go. Lo remato. Lo mareo. Muerto. Llego al DQ. Oh, no lo agarré con la patada. Bro. Lo hubiera comido muy bien al DQ. No, es poco que viene a lograr acá. No, es puro jugador de ataque de área. Voy a matar a un DQ. Solo voy a enfocarme en el Shoto. Otro plus ultra, bro. What the fuck? Estoy harto. Estoy harto, perro, de los plus ultras. Va a estar el Shoto aquí, güey. No me digas barbosadas, perro. Qué bueno que esquivé. Pum, látigo negro. Uy. Olí. Olí, ¿a dónde iba usted? ¿A dónde iba? Este ya estaba muerto. Yo lo había visto muerto, pero revivió. ¿Dónde estaba usted, papi? ¿Dónde estaba yendo? Bro, eso está muy complicado curarse. Ok, ya me traen a lograr acá. Me voy a curar. Solo queda el Shoto. En ball power. En ball power, bro. Ey, 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 ey. Me lo robó. Me lo robó la Atsui. Pero bueno, nos hemos llevado, creo, como 12 kills. Pero estuvo muy buena la partida, eh. A ver cuánto nos sacamos de daño. Un 7000 daños, 10 kills.